Y hoy, en nombre de todo el personal de T13 Noticias, felicitamos a los maestros guatemaltecos. Hemos preparado una nota especial acerca de esta importante fecha, 25 de junio, Día del Maestro. Educación. Una parte fundamental para el desarrollo integral de cualquier sociedad en el mundo. Y para que sea efectiva, precisa de educadores comprometidos. Hombres y mujeres que tengan la certeza de que su trabajo le cambiará la vida a sus alumnos. Y sin duda alguna, a la tierra que los vio nacer. Ser maestro requiere vocación. No se trata de un trabajo de mediodía. Las tareas se llevan al hogar todos los días. Los educadores construyen sueños, los convierten en realidad. Y los dejan partir para empezar el proceso una vez más con nuevas generaciones. Cada 25 de junio se celebra el Día del Maestro. Fecha importante para Guatemala porque el 25 de junio de 1944 fue asesinada la maestra María Chinchilla, una mujer que alzó la voz sin temor alguno y dejó la vida para que otros gozáramos de los beneficios que ella solicitó a la dictadura. Como parte de la celebración del Día del Maestro, hoy en el Palacio Nacional de la Cultura, se celebró la entrega de la Orden Francisco Marroquín a educadores que fueron seleccionados por una comisión de académicos de alto nivel de un listado de 75 aspirantes. La Orden Francisco Marroquín se entrega desde 1963 a profesores distinguidos por sus aportes a la educación guatemalteca. 25 de junio, una fecha importante para Guatemala porque profesional o empírico, todos en la vida alguna vez, tuvimos algún maestro o lo tendremos. T13 Noticias felicita al sector magisterial y los exhorta a continuar con el compromiso de trasladar conocimiento para que el desarrollo de Guatemala deje de ser solo una idea y se convierta en realidad. ¡Feliz Día del Maestro!